El Romántico de la Salsa El Romántico de la Salsa Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada DJ Joan Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Afinera de francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Él te da su amor Tú duermes con dudas Y una vez que la acostumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Tú serás la cinderella En el punto que da pena Y aunque llamo sea un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Que al igual que las propelas Soy el malo Como una virtud No entiende el procedimiento Como y cuando darte un beso Yo en cambio encuentro El punto débil Que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tienes la tática adecuada Para arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Como te conquiste Que anotes mis truquitos en papel Tú vas con los modales Y ser fiel Si tú deliras por el mal Que te eriza en papel Dani Daniel de Venezuela DJ Tenerte fue una foto tuya Puesto en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Tuya Tuya fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar conmigo Verte partir un brú Fuiste tú Te amas hasta decir Que es hora decir tantas cosas Aprendes a quererle espinas O no aceptes rosas Jamás Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Acercando todo Sin hacer preguntas Así dejando el tiempo Lestro cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Paz de todo DJ Joan Anhelada navegar por el mar de tu cuerpo Y conocer el olor que destila tu piel Amanecer como un loco enredado en tu pelo Y tu silueta marcando el compás Del placer Cada caricia en esta noche cuenta Como fuego que corre por mis penas Fuiste llevándome a la pasión Y yo llenándote de tanto amor De tanto amor hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Cada momento me enseñaste a amar Y en tu inocencia al fin Y en tu inocencia al fin pude encontrar El amor De tanto amor Cuando anhelaba navegar por el mar de tu cuerpo Y que en mis besos se sientan tus ganas de amar Amanecer coloreando en un lienzo el deseo Para pintarme en la piel Tu silueta sensual Cada caricia en esta noche cuenta Como fuego que corre por mis penas Fuiste llevándome a la pasión Y yo llenándote de tanto amor De tanto amor hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Cada momento me enseñaste a amar Y en tu inocencia al fin pude notar Que a tanto amor le sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Y como virgen me entregaste miel Yo fui el primero en tu dulzura a conocer De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas De tanto amor y por tanto amor Navego en tu piel que destina sabor a mi la De tanto amor y sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Tu silueta me marca el compás del placer Lléname de amor, dame más calor Que el deseo me quema De tanto amor son las palabras Que el deseo me quema De tanto amor se hacen nuestras ganas Amanecer enredado en tu pelo Para saciarnos Hoy sobran las palabras De tanto amor se hacen nuestras ganas Virgen esta noche quiero tus caricias Lléname de amor, lléname de amor Hasta que salga el sol Y para ti Con otro me engañabas Con otro me engañabas Con otro me engañabas Todo el mundo se reía Todo el barrio se burlaba Me descubrí Con tu amante en una plaza Sentí que iba a morir Al ver como él te besaba Me fui a nuestro hogar Me recosté sobre mi almohada Y lloré, lloré, lloré No creí lo que pasaba Y lloré, lloré, lloré por ti Otro amor mis lágrimas secó Mucho tiempo contigo sufrió mi corazón Y lloré, 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 lloré por ti Otro amor mis lágrimas secó Mucho tiempo contigo sufrió mi corazón Nunca te nubes Escucha lo más romántico en Salsa Nueva El Romántico de la Salsa Te veo por la calle Vas de la mano con tu amor Yo sé que recuerdas Lo que vivimos tú y yo Me miras de reojo Cuando él se descuida Te noto una tristeza Ya en ti no hay alegría Dudo que tu cuerpo sienta Lo que sentiste conmigo Dudo que tu cuerpo tiemble Con él lo siente lo mismo Dudo que él te haga llegar Con un beso hasta el cielo Todo que te haga erizar Solo rozando tu cuerpo ¿Por qué me amas a mí? Lo sabes bien ¿Por qué conmigo aprendiste A ser mujer? A ser mujer ¿Por qué me llevas muy dentro De tu corazón? ¿Por qué conmigo aprendiste Que es el amor? Me dicen que bebiste Y que estabas llorando Que escuchabas la canción De cuando nos enamorando De cuando nos enamoramos Que rompiste la copa Donde estabas bebiendo Y que dijiste Dios mío Sácalo de mis pensamientos Dudo que tu cuerpo sienta Dudo que tu cuerpo sienta Lo que sentiste conmigo Dudo que tu cuerpo tiemble Con él no siente lo mismo Dudo que él te haga llegar Con él no siente lo mismo Con un beso hasta el cielo Dudo que te haga erizar Solo rozando tu cuerpo ¿Por qué me amas a mí? Lo sabes bien ¿Por qué conmigo aprendiste A ser mujer? ¿Por qué me llevas muy dentro De tu corazón? Porque conmigo aprendiste Que es el amor Dudo que tu cuerpo sienta Lo que sentiste conmigo Dudo que te haga erizar Con él no sientes lo mismo Dudo que tu cuerpo sienta Lo que sentiste conmigo Que con un beso llegas hasta el cielo Y de tu corazón Puedo sentir el latido Todo que tu cuerpo Fuiste a pe de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos Los dos inventamos La aventura del amor Llegaste a mi vida Después te di para ti Sin decirme Dios Yo te di para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Quiero sentirme mujer Solamente contigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sangre de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Juntos cada día Llenarme de ti 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 Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Contigo, quiero sentirme mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la seca de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Salsa nueva que solo posee el consentido de la salsa Es necesario que te olvides de mi, ya no me llames mas Me he dado cuenta de que ya no hay nada, no me molestes mas Cuando mas tranquila estaba conociendo un nuevo amor Apareces cambiando mi rutina y ahora llenarme de esperanzas amor He decidido abrir las puertas de mi corazón otra vez Pa' conocer una nueva persona, sentirme querido esta vez Pa' convencerte de que ya no me haces falta, que no eres imprescindible en mi vida Que no eres irreplaceable y que si puedo cambiarte por otra mujer Te lo digo mi querido DJ El papá de los helados Dicen que la base de una relación Siempre será la confianza Yo te conozco y tu no buscas amor Solo buscas venganza Porque no buscas de seguir tu camino A comenzar con alguien mas Ya no me busques, ya no me llames Ya yo te olvide y no me llames mas Yo no soy nadie para buscarte Yo también soy humano Mas nunca lograré superar Que lo que hice por ti haya sido en vano Solo quiero convencerte de que ya no me haces falta Que no eres imprescindible en mi vida Que no eres irreplaceable Y que si puedo cambiarte por otra mujer Te lo digo mi querida Y que si puedo cambiarte por otra mujer Lástima que las cosas así Siempre acaben mal Lástima que las cosas prohibidas No puedan durar No puedan durar Oh no Aunque quisiera Que parara el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Que sale perdedor El que ama mas Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de mas Como no Nunca Te sabrás Te entregar Como lo hago yo Hoy Que no quieres saber mas de mi Hoy Que me toca perder Voy Voy A engañarle a mi misma Y gritar Para el espejo Que ya te olvidé Y Si Si los años me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo En ese espejo Ya he roto Y marcado Los años Sabemos Que no volverán Que no volverán Y cuando Quieras Gritar Como Como yo Lo hice Saber Entonces Y Solo Entonces Quieres Que no Llorerá Escucha lo mas romántico en Salsa Nueva El romántico de la Salsa Te dije que se iba a romper Que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer Que estaba muerto antes de nacer Y que en nuestros ojitos La lluvia pronto iba a caer Que en todo no debía creer Que tu corazón loco iba latiendo al revés Yo estuve listo para querer Pero el amor contigo es solo padecer Te dije que se iba a romper Ese cristal que va cubriendo el alma El viento del atardecer entró por mi ventana Y se apagó la llama Te dije que se iba a romper Que no faltaba mas que una palabra Ya no era ganar o perder Tan solo lo dijiste Quiero que te vayas Rompe, rompe, rompe Se rompe los te quiero si los de un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guarda tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Y todo lo que soy Enseñame como vivir sin ti Enseñame como quitarme todo lo que se parezca a ti Enseñame a vivir sin ti Enseñame a arrancarte de raíz A depurar lo que mi cuerpo consumió de ti A la adicción que tu me diste en el amor Necesito de contigo Necesito de contigo Para curarme hoy Se me esta haciendo difícil Se me esta haciendo difícil Arrancarte de mi Se me esta haciendo difícil Alejarte de mi Yo quiero y no puedo sacarte de mis pensamientos Pues me estas consumiendo Solo en ti Yo pienso Lo bueno para olvidarme de ti Enseñame como quitarme todo lo que se parezca a ti Enseñame a vivir sin ti Como pensar ni imaginarte ni un minuto mas Enseñame como quitarme todo lo que se parezca a ti Enseñame a vivir sin ti Enseñame a arrancarte de raíz A depurar lo que mi cuerpo consumió de ti A la adicción que tu me diste en el amor Necesito de contigo todo para curarme hoy Se me esta haciendo difícil Arrancarte de mi Se me esta haciendo difícil Alejarme de ti Yo quiero y no puedo sacarte de mis pensamientos Me estas consumiendo Solo en ti yo pienso Como algo para olvidarme de ti Y es que vamos a amarlo siempre así Con prisa y escondiéndonos Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas Por que no olvidar el que dirán Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto Y que Si nos llaman de todo Y que Si nos juzgan o no Y que Aquí solo contamos Tú y yo Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Si nos culpan o no Y que Si Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero No es verdad Que al hacer el amor Estoy servido Pues créeme que no Que me siento por río Con el nido vacío Música Porque tenerles miedo a los demás Música Vayámonos besando por las calles Música Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante Que hablen Música Y que Si nos llaman de todo Y que Si nos juzgan o no Y que Aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Y que Si nos culpan o no Y que Si vivimos felices Tú y yo Y que Si nos llaman de todo Y que Y que Si nos juzgan o no Y que Si nos juzgan o no, y qué, si vivimos felices tú y yo ¡Suscríbete al canal!